Música Se llevó a cabo el Comité Técnico de Autoridades de Tránsito, conformado por la Dirección Nacional CIMIT, la Superintendencia de Tránsito y Transporte y 15 representantes de tránsito del país. En el Comité hablaron de temas como el cobro del 35% por derecho de tránsito del Ministerio de Transporte, Ley de Patios, Transporte Informal, Inconvenientes con la Expedición del SOAT y Protocolo de la Imposición de Comparendos por Alcoholemia, entre otros. La Dirección Nacional CIMIT y el Comité Técnico de Secretarios de Tránsito está atendiendo la reunión que por estatuto está establecida, donde estamos hablando del tema del 35% de lo que está cobrando el Ministerio a todos los organismos de tránsito por trámites. Adicionalmente, sobre la resolución que acaba de sacar la Superintendencia de Puertos y Transporte frente al tema del transporte informal. Todos estos puntos y todas las inquietudes que tienen las autoridades de tránsito del país se están tratando en el marco de esta mesa. Una de las grandes conclusiones de esta mesa de trabajo es solicitarle al Congreso de la República, a través de un proyecto de ley, que se tenga en cuenta una amnistía para los organismos de tránsito frente a ese cobro que está haciendo el Ministerio. Otra conclusión de este tema es que es necesario que todas las autoridades de tránsito del país presenten ese plan de acción de qué es lo que están haciendo en sus organismos de tránsito, cómo están combatiendo la informalidad y todo lo que ha requerido el Ministerio y la Superintendencia para que esto sea radicado ante el Ministerio y le puedan hacer un seguimiento específico y especial a cada una de las autoridades de tránsito. Adicionalmente, nos estamos poniendo de acuerdo para que tanto la Superintendencia y el Ministerio tenga un relacionamiento mucho más directo y fácil con todas las autoridades de tránsito del país. Entendemos el enorme reto que representa contrastar nuestra actividad y combatir la informalidad. El transporte informal sin duda alguna debe ser un asunto del pasado. Venimos trabajando abiertamente en los planes estratégicos que han sido exigibles por parte del Ministerio de Transporte y que merecen también atención por parte de la Superintendencia. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por el tema de las erogaciones correspondientes al 35% y que los organismos de tránsito deben cancelar al Ministerio de Transporte. En atención a este tema, estamos expectantes de que con un proyecto de ley o bien a través de acciones jurídicas por parte del mismo comité podamos avanzar en esta labor representativa. La ley 1730, conocida como la ley de patios, es un punto que a mí realmente me preocupa mucho en representación de la Secretaría de Tránsito precisamente porque en este momento ya tenemos colapsado el patio que está concesionado con vehículos, tanto motos como automóviles, camiones, buses, entre otros. Hemos tenido precisamente que bajar un poco los operativos, dejar de operar prácticamente precisamente por este motivo. No tenemos patios donde llevar e inmovilizar los vehículos. Tenemos una gran problemática que es transporte informal y abandono de rutas. Entonces van de la mano porque el transporte informal es ilegal y el abandono de rutas causa este transporte informal. Entonces tenemos que tomar medidas para nosotros poderle brindar a todos los ciudadanos en los diferentes barrios el transporte público autorizado y empezar de esta manera a contrarrestar el transporte informal que tanto nos está afectando a nuestra ciudad.